Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Rai y hoy les traigo la quest completa de Isaá. Con esta quest vamos a conseguir el logro reflejo vengativo, así como la armadura que tengo ahora mismo, que es la armadura del paladín. Si ustedes compraron el juego con la edición de luz, va a venir incorporada esta clase con esta armadura, pero si no, esta es la forma de conseguirlo. Primero que todo tenemos que salir desde el vestigio de Rani, que es el primer vestigio. Y desde aquí vamos a ir por un objeto que es la piel desollada. Aquí la tenemos, piel desollada. Amigos, si ustedes entran en el umbral, como pueden ver aquí va a haber una puerta. Esta puerta no la podemos abrir todavía, pero haciendo la quest esta sí que la vamos a poder hacer, así que les recomiendo que la hagan. Después de eso lo que tenemos que hacer es buscar cuatro recuerdos. El primero va a estar muy cerca del vestigio de Svornil, en el Feudu de la Escarcha Maldita. Y como entran en el umbral, pasa justamente aquí. El siguiente lo vamos a encontrar muy cerca del vestigio de Sebastian, en los depósitos de los Tugurios de Calra. En la vida, nos caminamos. El siguiente lo vamos a encontrar muy cerca del vestigio de Loash, en los nidos del cuervo. El siguiente lo vamos a encontrar muy cerca del vestigio de Svornil, en los nidos del vestigio de Svornil, en los nidos del vestigio de Svornil, en los nidos del vestigio de Svornil. Amigos, una cosa importante, si es su primera vez que están aquí y ustedes entran por acá, van a tener el combate contra el Cegador de Luz. Les recomiendo que si están haciendo la quest de Isa, no lo maten todavía, ya que tenemos que mirar otros recuerdos. Les recomiendo mejor que entren en el umbral y vengan por aquí. Aquí está el recuerdo. Y el último recuerdo lo vamos a encontrar muy cerca del vestigio de Dieter. Después de ver el recuerdo, amigos, lo que tenemos que hacer es venir por acá porque vamos a tener un combate contra el sacrificio del paladín. Gracias. 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 Cuando lo rotemos vamos a conseguir piel desollada consumida por el umbral. Lo siguiente que tenemos que hacer es volver nuevamente al primer vestigio que es el vestigio de Rani Y ahora si vamos a poder abrir la puerta que les mostré al principio del juego Y aquí vamos a tener la armadura y el arma del paladín El último paso es volver al alto Kalra y tenemos que derrotar al cegador de luz Lo que pasa es que desde el vestigio va a estar bloqueado y la única forma de llegar es el descanso celestial Ahí enfrente es donde peleamos contra Pieta y ustedes deberían de tener ya este atajo abierto Música Y amigos cuando lleguemos aquí vamos a tener el combate contra el cegador de luz Ya saben tienen que entrar se dejan matar y no tengan miedo que esta es la última parte donde aparece O sea yo ya me dejé matar y él vuelve a aparecer no hay ningún problema Y como pueden ver aquí va a estar Isaá Así que le damos pedir ayuda al paladín Isaá le decimos que sí Y tenemos que derrotar al cegador de luz con la ayuda del paladín Y al derrotarlo recibimos el reflejo ben antiguo El trofeo no Y amigos así terminamos la quest del paladín Isaá Cuando terminen el juego cuando se lo pasen van a desbloquear la nueva clase cruzado de la oscuridad Por si quieren empezar una nueva partida con esta nueva clase Nada amigos espero que el video les haya gustado que les haya ayudado Si ha sido así denle un fuerte like sígueme para más contenido de Lords of the Fallen Espero que estén todos súper bien y hasta la próxima